La vida puede ser una aventura, cabulosa, rápida, lenta o triste. Quizá a veces llena de altibajos. Pero de acuerdo a los psiquiatras, cualquier parte de la vida puede etiquetarse como enfermedad mental. ¿De verdad? ¿Como qué? Digamos que estás afectado después de una ruptura. Eso se podría etiquetar depresión. ¿Y si estás nervioso antes de hablar en público? Trastorno de ansiedad. ¿O eres muy hablador y superactivo? Maníaco. Eso suena un poquito demencial. Lo es. Pero ¿cuánto de esto ocurre realmente? Preguntemos. ¿Cuántos personas que conoces que han sido diagnóstados con una mental disorda? ¿Diagnóstados con una mental dis... Um... ¿Vale, off the top of my head, maybe one person that I know who's been diagnosed with a mental disorda? Probably just one. So, yeah. Maybe two or three people, maybe in the three or four range. Four? Four or five. Maybe five. Six people in the household. Six, seven. Ten. A dozen or so. About 20. How about 30? It would definitely be in the hundreds, I'm sure. The total number of people that I know in my lifetime has been diagnosed with a mental disorda probably all around the range of 100 to 150, and I'm 23 years old. Wow. Pero, ¿de dónde salen todos estos trastornos? Del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Tiene 943 páginas y abarca todo, desde depresión y ansiedad hasta tartamudeo, adicción al tabaco, aracnofobia, pesadillas, problemas con las matemáticas y hasta trastorno infantil. Todos ellos reinterpretados y muchos etiquetados falsamente como enfermedad del cerebro. Pero algunas personas sí tienen problemas serios en la vida. Por supuesto, pero los psiquiatras los reducen a algo mal con tu cerebro. A ver si lo entiendo. ¿Los psiquiatras tienen un libro con los problemas de la vida reinterpretados como trastornos mentales? Así es. Wow. Entonces debe estar apoyado en una base muy científica. Eso es lo que creerías, pero no es así. Los psiquiatras en una de sus recientes convenciones lo admitieron. Escucha esto. D.S.M. es made up by committees of men who have political opinion, and women too, who have biases and political opinions, and so there isn't nearly as much science in D.S.M. as there ought to be. Like in the previous one, people had a meeting in the bathroom and they decided that something should be in there, and then they would go and propose it to the whole committee. You have this kind of lumping together of several observations, and when you get enough of them in one tent, you got a diagnosis. D.S.M. system is not the real system of our diagnosis. A lot of the disorders that are in there haven't necessarily been rigorously validated. It's just the best tool that we have available, but it is not perfect. It's so useless that if you give me a patient and the D.S.M., I'll make at least 20 diagnoses on the same patient. You have to take it with a grain of salt anymore. It's actually getting more and more complicated. We're left with diagnosing things on the basis of checklists and questionnaires, which leaves us sort of out of, as you said, the rest of medicine, because we don't have a biological test. La carencia de ciencia en el D.S.M. es de hecho un secreto a voces. Esto es lo que algunos profesionales dicen sobre ello. The D.S.M. is a sham. It's been described as a house of cards. It's why? Because the diagnoses are theoretical. They're not based on scientific measurements. It's sort of a shaky level built on another shaky level built on another shaky level. It is flimsy and that it is easily collapsible under the scrutiny of critical thinking. If you just pull one little fragment of the reasoning aside and questioning thoroughly, you'll find it doesn't stand up and then that means that the whole organism collapses because you've got some wrong premises in there somewhere. In fact, they're all over the place. It is indeed a house of cards because it's predicated on not a solid structure. It is built to create an apparently legitimate oedipus, which results in a diagnosis. But any serious inquiry will show it to be illegitimate. So, if the D.S.M. is not based on science, what is based on science? Well, he started with a simple desire that psychiatry and psychology be accepted in the dominant current of medicine. We psychologists have always desperately wanted to be accepted as a real science, as a true science. Now, what the early psychologists did was they looked around and they saw what other scientists were doing and they decided to emulate them. The modern approach to classifying disorders psychiatric disorders dates from the 19th century. Nearly all the clinical concepts we have today originate from that time. Probably the most important of all was a chap called Emil Kraepelin, who worked first of all in Heidelberg and then in Munich. ¿Nunca había oído hablar de él? Emil Kraepelin se conoce como el padre de la clasificación psiquiátrica. Fue la primera persona que clasificó lo que pensó que eran enfermedades biológicas en el cerebro. Estaba la demencia precoz, que se llama ahora esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva y psicosis paranoide. Todos esos conceptos todavía existen en el DSM hoy en día. ¿Eso es todo? ¿Tres trastornos? Sí, solo tres, pero el sistema Kraepelin pronto se hizo muy popular. Escucha esto. Kraepelin. Kraepelin's system caught on very quickly, not only in the German-speaking world, but also in the English-speaking world in the United States and Britain. It caught on because up to that point, nobody had an agreed way of talking about patients. So, in the early 1950s, there was compiled diagnostic and statistical manual of mental disorders. Now, there are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book which catalogs mental illnesses for which no medical sign has ever been discovered. Este panfleto primitivo tenía 130 páginas y enumeraba 112 trastornos mentales. Pequeño comparado con el DSM actual, pero mucho más grande que cualquier cosa prevista por Kraepelin. ¿Por qué tantos? Porque al definir más y más de la vida como anormal, los psiquiatras podían poner sus manos en una cantidad enorme de dinero del gobierno. ¿Definir la vida? ¿Qué quieres decir? Bueno, cosas como retener el aliento, morderse las uñas, chuparse el dedo, sonambulismo, eficacia pobre, hasta la homosexualidad. ¡Es ridículo! ¿Añadieron todos eso solo para tener gente a la que dar tratamiento? Y más. Luego, la segunda versión, DSM-2, llegó en 1968 y se expandió a 178 trastornos, una vez más para hacerse con todavía más dinero del seguro del gobierno. Para hacer esto internacionalmente, el DSM-2 se escribió para seguir la línea de la clasificación internacional de la enfermedad, el ICD, un libro usado en Europa y en todo el mundo, que aparte de los diagnósticos psiquiátricos, enumera enfermedades médicas reales. ¿Así que esa es la forma en que los trastornos psiquiátricos fueron aceptados en la corriente dominante de la medicina? Fue un inicio, pero el DSM-2 no era científico, pues estaba muy influenciado, no por test clínicos, sino por las teorías del psicólogo austriaco Sigmund Freud. Entonces, debe de haber un montón de neurosis en ese libro, ¿verdad? Sí, pero no había ningún conocimiento en absoluto de qué las causaba y ni siquiera buscaron una causa. Espera un momento. Si el DSM no te dice qué causa los trastornos mentales, ¿cómo los descubren psiquiatras en primer lugar? La respuesta puede que te sorprenda. La respuesta puede que te sorprenda. ¿Es esto ciencia? No puedo creerlo. No te preocupes, no eres el único. ¿The C's are voted on? ¿What do you mean? ¿Did you say, are they voted into existence? Are voted? As in created. Oh, man. I think that's kind of ridiculous. It's crazy that you would vote. I definitely don't agree. I don't agree with it at all. Mental disorders should be based on scientific research. I have been led to believe that it's all based on medicine and science. So I'm kind of shocked to find that out. Ha, ya también. Hay más. No solo se votan los trastornos mentales para incluirlos en el DSM, sino que de vez en cuando se vota para excluirlos. Por ejemplo, la homosexualidad, incluida en los DSM's 1 y 2 como enfermedad mental. Así es como el editor jefe del DSM 3, Robert Spitzer, lo explicaba. I came up with a definition in 1973 that made it possible to argue that homosexuality was not a mental disorder. No. 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 Bajo Spitzer, los psiquiatras que editaban el DSM-III descartaron la psicología freudiana y decretaron que desde entonces los diagnósticos psiquiátricos fueran puramente biológicos. ¿Así que al final se hicieron científicos? No, en realidad, para nada. De hecho, las disputas políticas sobre qué trastornos incluir y cuáles dejar fuera del DSM-III fueron todavía más ridículas. Esto es lo que un psiquiatra tenía que decir sobre ello. Y esto es lo que otro miembro del panel decisorio del DSM dijo. El nivel bajo de esfuerzo intelectual fue shockable. Diagnósticos fueron desarrollados por la mayoría de votos en el nivel que usamos para elegir un restaurante. Tú sientes como italiano, yo sientes como chino, así que vamos a ir a una cafetería. Entonces se está escribiendo en el computador. Puede reflejar nuestra naividad, pero era nuestra creación de que hubiera un intento de mirar cosas científicamente. Parece como que tenían un manual de diagnóstico que parecía más científico, pero no tenía más ciencia en él que antes. Entretanto, el número de trastornos mentales en el DSM-III se elevó hasta 259. Pero para vender la idea de que la psiquiatría era una auténtica ciencia médica, tenían que darle un sesgo con una teoría impresionante, que sonara científica. Pero con DSM-III, de 1980, hubo la medicación progresiva de la psiquiatría. Y la noción de desequilibrio químico fue inventada y, esencialmente, tomó. ¡Guau! ¿Desequilibrio qué? La teoría de desequilibrio químico se sugirió en 1965 para explicar cómo la depresión podría estar causada por un desequilibrio de elementos químicos en el cerebro. Me gustaría oír eso. Joseph Schildkraut teorizó que como las drogas psiquiátricas alteraban los niveles de esos elementos químicos, entonces la enfermedad mental tiene que estar causada por demasiados de estos o muy pocos. ¿No es eso al revés? Sin duda lo es. Es como decir que como la aspirina quita un dolor de cabeza, que los dolores de cabeza los causa una deficiencia de aspirinas. Ya veo lo que dices. Pero fue lo bastante convincente como para darle a la psiquiatría y al DSM-III el aura superficial de ciencia. Como Robert Spitzer dijo... Así que funcionó. Sí. Y desde entonces los psiquiatras y la industria farmacéutica han promocionado la teoría del desequilibrio químico implacablemente, tanto al campo médico como al público. Si eres uno de los millones de personas que vive con incontrolable worry, anxiety y several de estos síntomas por seis meses o más, you could be suffering from generalized anxiety disorder, and a chemical imbalance could be to blame. Pristique is thought to work by affecting the levels of two chemicals in the brain. It works to correct chemical imbalances in the brain which may be related to symptoms of social anxiety disorder. Symbalta works on serotonin and norepinephrine. HUNDREDS OF THOUSANDS OF PATIENTS HAVE BEEN PRESCRIBED TO BILIFY. ASK YOUR DOCTOR. ASK YOUR DOCTOR. TALK TO YOUR DOCTOR. CALL YOUR DOCTOR. ASK YOUR DOCTOR ABOUT SYMBALTA. YOU COME TO MY OFFICE, AND I SAY TO YOU, WELL, YOU DESCRIBE WHAT'S GOING ON IN YOUR LIFE AND YOUR SYMPTOMS, AND I SAY, WELL, IT'S CLEAR TO ME THAT YOU'VE GOT A CHEMICAL Imbalance, AND WE'RE GOING TO WRITE YOU A PRESCRIPTION FOR THIS. THE TRUTH OF THE MATTER IS THERE'S NO SUCH THING AS A CHEMICAL Imbalance. THERE'S NO TEST OUT THERE THAT THEY CAN DEPEND ON THAT TELLS YOU YOU HAVE A CHEMICAL Imbalance. THERE'S ACTUALLY, IN FACT, DOZENS OF STUDIES SHOWING THAT THERE ISN'T ANY MEASURABLE Imbalance. SO PSYCHIATRICS WILL EXPLAIN TO PATIENTS ALL THE TIME, THIS IS JUST LIKE DIABETES. IN DIABETES, YOU HAVE LOW INSULIN, WE HAVE TO READJUST THE INSULIN LEVEL. IN DEPRESSION, YOU HAVE LOW SEROTONIN, WE HAVE TO READJUST THE SEROTONIN LEVEL. BUT ACTUALLY, WE HAVE ALREADY PROVEN THAT THERE'S NOTHING WRONG WITH SEROTONIN LEVELS. IT'S COMPLETELY A MYTH, DISPROVEN BY OUR OWN EVIDENCE. I HAD A PSYCHIATRIST, HE SAID THAT IN HIS PROFESSIONAL OPINION, THIS CHILD HAD ADHD, A CHEMICAL Imbalance OF THE BRAIN. AND WHEN HE WAS QUESTIONED ON THE WITNESS STAND, AS AN EXPERT WITNESS FOR THE STATE, HE WAS ASKED IF THEY HAD DONE AN MRI. HE SAID NO. HE WAS QUESTIONED IF THEY HAD DONE A CAT SCAN. HE SAID NO. HE WAS ASKED IF THEY HAD DONE ANY BODILY FLUID CHECK KNOWN TO MEDICAL SCIENCE TO PROVE THAT THIS CHILD HAD A CHEMICAL Imbalance OF THE BRAIN. HE SAID NO. AND WHEN HE WAS ASKED HOW HE ARRIVED AT THIS ADHD DIAGNOSIS, A CHEMICAL Imbalance OF THE BRAIN, IT CAME DOWN TO THAT HE HAD COUNCILLED AND OBSERVED THIS CHILD FOR TWO HOURS AND HALF OF THE TIME WAS OBSERVING. HOW DO YOU ARRIVE AT A DIAGNOSIS OF A CHEMICAL Imbalance OF THE BRAIN BY TALKING TO A CHILD AND OBSERVING THEM FOR TWO HOURS? YOU DON'T. OKAY. IT'S PURE GUESSWORK. VALLA. DE VERDAD. Míralo por ti mismo. Esto es lo que pasó cuando una persona con una cámara oculta fue a varios psiquiatras, pidiéndoles que le hicieran test para enfermedades mentales. DE VERDAD. 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 Pues vaya con la ciencia. Tú lo has dicho. Una pregunta. ¿Cómo pueden los psiquiatras decir de sí mismos que se basan en pruebas cuando no tienen ninguna? Va todavía más lejos. No solo no tienen análisis que demuestren el trastorno mental con el que te etiquetan, ni siquiera pueden definir qué es un trastorno mental. Lo afirman incluso en el DSM. Mira esto. Increíble. Pero los psiquiatras no habían terminado todavía. Catorce años después del DSM-III publicaron el DSM-IV y su editor en jefe ha sido más directo todavía sobre el término trastorno mental. No hay definición de un trastorno mental. Es una mierda. No puedes definirlo. Así que, aunque admitieron que no podían definir lo que era un trastorno mental, un término que ellos usan en su propio manual, añadieron más trastornos. Un montón más. 115 para ser exactos. Para un total final de 374. Eso es más de tres veces la cifra de trastornos enumerada en el DSM-I. Y eso solo en 40 años. Y este libro pesa más de dos kilos. ¿Es más grande que el listín de teléfonos? Es el catálogo del comprador de enfermedades mentales. Y con él, 120 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con enfermedades mentales. ¡Guau! Pero, ¿qué pasa con la clasificación internacional de enfermedades? ¿Ha habido un aumento en los trastornos mentales ahí también? Definitivamente. La sección de trastornos de conducta del ICD es prácticamente paralela al DSM. Lo que sea que pase en el DSM se refleja ahí también. Vale. Bueno, hasta ahora he visto que no hay test para identificar o confirmar un diagnóstico mental. No hay pruebas de la teoría del desequilibrio químico y ni siquiera saben lo que es un trastorno mental. Y lo admiten, por lo menos entre sí. Este es un psiquiatra prominente hablando en una convención reciente de la APA. Estás sentado en tu oficio, ves un paciente depresado, no tienes idea de qué es lo que pasa con ellos. Y sé que todos ustedes creen que saben la respuesta, pero en términos de evidencia, no sé la respuesta y no creo que ninguno de nosotros realmente sabe. Eso es increíble. Y sin embargo, te darán un diagnóstico muy rápido de todas formas. Este es otro psiquiatra influyente en el mismo congreso. Jim Burley, en el hospital Maudsley, hizo una investigación sobre cuánto tiempo le tomó la gente para hacer su mente sobre la diagnóstica después de entrar en un cuarto. Y fue, ¿cuánto días? ¿Fue dos segundos? ¿Un par de minutos? Fue un par de minutos. ¿Un par de minutos? D. ¿D. ¿D. D. ¿Le dicen los psiquiatras a sus pacientes alguna de estas cosas? No, de hecho los psiquiatras actúan como que saben de lo que están hablando mientras mantienen al público oscuras. No, de hecho, probablemente 10 minutos, es, you know, I was diagnosed with anxiety, with depression, within 10 minutos of speaking to the psychiatrist, and I was put on those drugs immediately. I received numerous different diagnoses from different doctors, and each one gave me a different drug. I didn't have to undergo any tests. I didn't even have to sit there and I didn't have to ask any questions. It was just, that's what you've got, and this is the drug. They really didn't talk to me. They were always talking and questioning my mother. It was all about getting the information from her and not from me. It didn't make sense to me. I researched it. I did my research, and I still can't fully understand how you can diagnose somebody with a short attention span. There was never an explanation. Nobody really knew what it was or why it was caused or how did you get it, why did anybody have it, and what could anybody do about it? You know, just, here, have some medicine and go away. And I was put on, I mean, a horse's dose of an antidepressant called Effexor. 450 milligrams a day. I mean, they say if you're on 300, you're comatose. It wasn't always Ritalin. It was, went from Ritalin to, like, Welbutrin to Concerta to Adderall. I remember asking these doctors, is there any other way we can do this? Is there any other therapy? Is there something we can do that won't make me feel so badly, that won't give me all these side effects and just horrible sensations through my body 24 hours a day? Is there something else I can do that might be not having to do with medications? Doctor said, no. No. See, what you have is very complex. You have a chemical imbalance in your brain that the only thing that can correct it is medication. Wow. Montones de diagnósticos, pero todo lo que parece recibir son medicinas. Así es. Hoy un diagnóstico psiquiátrico significa realmente una droga psiquiátrica. The whole question then becomes, okay, if we apply these labels, what next? And the what next tends to be, you get a prescription. And the prescription is for a drug that doesn't work very well and is toxic. It's like a one-two punch. The number one of the one-two punch is the diagnostic manual. You've got all these disorders to choose from. The two is the treatment. So you've got the diagnostic manual in place, you've got a machinery in place, and then you've got this treatment that is there for the taking. For everything you can think of that might seem to be odd behavior, the psychiatry field has a name for it. And then for every name of every diagnosis you have, there's going to be pharmacology behind it, and they have a pill for it. Let me fan it out and pick a card, and there you go. Here's your label, and there's the drug that we'll give you to go along with that label. 98%, maybe 99% of people will get a diagnosis that justifies the use of a medication, and also a follow-up appointment. Because remember, the business of medicine, the business of psychiatry is seeing patients. And the psychiatrist that tells a patient they don't have a problem, and there's no medicine for that problem, doesn't have a very busy practice. And that's sort of the purpose of the DSM-345, to provide a diagnosis that can be given a drug for that patient. It's a quick buck. You don't need to do a physical exam. You put it in the chart, it's done. Prescribe away. Lifetime patient. That's what the DSM is for. ¿Están diciendo que el DSM solo está ahí para justificar el tratamiento con la droga? Me temo que sí. ¡Wow! Así que si el tratamiento primario de la psiquiatría es drogar, se tiene que estar haciendo un montón de recetas ahí fuera. Por supuesto. ¿Sabías que se escriben más de 600 millones de recetas para medicación psiquiátrica cada año? ¡Uf! ¿Pero qué pasa con los pacientes que no quieren drogas? De hecho, el DSM tiene una categoría para eso también. It says V15.81, non-compliance with treatment. Now, this category can be used when the focus of clinical tension is non-compliance with an important aspect of treatment for a mental disorder or a general medical condition. Así que, si no haces lo que te dice un psiquiatra, ¿eso es un trastorno mental? Así es. Eso desde luego da miedo. ¿Y por qué no seguirían el tratamiento? Porque las drogas que los psiquiatras recetan pueden causar algunas reacciones físicas muy fuertes y graves. ¿Quieres decir efectos secundarios? Bueno, no exactamente. Drugs realmente no tienen efectos secundarios. Drugs solo tienen efectos y nos artaña gratuitamente diferenciamos aquellos efectos de los productos que nos gustan. Y nos dicen, estos son los efectos deltro. Y esos que no lo disfrutan, esos son los efectos secundarios. Es decir, que una bomba que se comienza a un edificio, quita a la gente y destruye el edificio. Y el general general dice, no, que la gente destruyó es un efectos secundario. No, no puedes separar el destruir el edificio y el matrimonio de la gente. Y así, estos no son los efectos, estos son los efectos directos de la droga creando desastres. La gente piensa que antidepresas se van a hacer feliz, pero no es lo que hacen. Ellos no lo hacen, y luego en ellos hay un estado de desgracia de los antidepresas. Ellos se han convertido como robots, algunos de ellos no pueden experimentar la variedad de en range de sentimientos humanos y emociones y trabajar con ellos y expresarse con ellos y compartirlos con otros. Porque cuando se pone a alguien en una heavy-dose psicóloga, yo me voy a decir, es dehumanizar ellos. Estos son muy potentes, muy tóxicos medicinas que causan en síndrome de diabetes, high cholesterol, causan lo que se llama metabólico syndrome, truncal obesity, premature heartening de los arterios. La gente afecta el corazón, la lungs y la kidneys, y no se sabe exactamente lo que esperar. Más psicotropia de la droga le da massive weight gain. Algunos de ellos, como olanzapin, por ejemplo, pueden le da weight gains de 25, 30, incluso 40 kilos en un año o dos. Y eso es serio. Uno de los efectos de los efectos es que afecta su sexuales habilidades sexuales. En las personas que están en mucha medicación, están totalmente no pueden detoxificar a través de su cuerpo. Y luego otras funciones del cuerpo se descanse de uno por uno. Estas drogas que tienen en su tabla puede incrementar el riesgo de suicidio y homicidio en las personas que toman, como un cinturón de cinturón de cinturón puede ser peligroso a su salud. Y hay casos donde muchas personas que cometan suicidio o que cometan actos de violencia están en estas medicaciones, que definitivamente tienen este tipo de efecto de side effect. Si miras, el profile de side effect es idéntico a lo que están tratando de tratarlos, y en algunos casos, es peor, especialmente en el caso de suicidio. Entonces, puedes ver que es una zona extremadamente trechurosa con muy, muy poca de signos detrás de él. ¿Te lo puedes creer? Esas drogas son peligrosas. Sí, y ha habido miles, quizá incluso millones de víctimas, que vinieron a la psiquiatría por ayuda, pero se les dieron drogas que en última instancia les destruyeron. Gente como Candace, que tomaba Soloft porque estaba nerviosa antes de los exámenes. Steven, que se suicidó 19 días después de que lo pusieran a tomar Prozac. Julie, que planeaba ir a la universidad, y se colgó después de 7 días de tomar Soloft. Matthew, de 13 años cuando se colgó. Matt, un joven de 21 años que tomaba una mezcla de drogas psiquiátricas. Caitlin, que tomaba Soloft y Trazadone. Beth, a la que se le dio Paxil para los problemas de sueño. Matthew, quien después de empezar con Lexapro. Charles, tomando Clotharill. Caitlin, con 12 años. Megan, Erin. Espera, espera. Esto es demencial. ¿Me estás diciendo que toda esta gente que se suicidó había estado tomando drogas psiquiátricas? Sí, un estimado de 42.000 muertes al año se han vinculado a drogas psiquiátricas, ya sea por homicidio o por suicidio. Eso es más de 3.000 personas al mes. Tendrían que sacar esas drogas del mercado. Claro que deberían. Pero como esas drogas son con mucho el principal tratamiento que los psiquiatras les ofrecen a sus pacientes, ellos restan importancia a los riesgos. Y sus pacientes pagan el precio. Cuando se acercie a los psiquiátricos, se sentirnos que no realmente no quieren vivir anymore. Se sentirse descanso todo el tiempo, y se sentirse triste. No se sentirse como en su propio piel. Se sentirse como como se quiere salir de su piel todo el tiempo. Se sentirse que se quiera descanso de tu piel. Se sentirse que se estén muy mal. Se sentirse que se estén bien, se sentirse grave. Se sentirse que se sentirse muy mal. Se sentirse que se sentirse muy bien. Y es como, no entiendo por qué me shakesan mucho. Lo llevó a los síntomas que yo estaba tratando de escapar de. Muy severo. Yo iba a través de espaldas donde yo iba completamente dead. No hubiera nada de mí ahí. Yo iba a estar ahí y no hubiera nada. Creo que todos tenemos emociones, 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 emociones en la vida. Y no me permitió experimentarlos. No experience tears, no experience a lot of laughter. It just makes life real flatline. I described to a friend of mine as like waking up in a manila folder and it's a cloudy day. Everything is boring, unmemorable, unspecial. It changed me. It changed who I was. It changed the essence of my personality. You know, it just started making me worse. And I got in such bad fights with my brother. I scratched his face open, you know, stuff like that. I started to experience suicidal ideations almost immediately. Um, and I had never had any feeling like that before. I remember when I was at home one day, I had taken my medication and I thought about killing myself and I got really scared. So I ran to my brother and I told him and he just helped me and told me not to give up and to just keep trying. And I actually thought that's maybe the one thing that I do have control over, that I could, you know, I could, I could, uh, off myself and, uh, I would be out of this rollercoaster of an existence. I have been raped, I have been coerced into doing things that I, I do not care to speak of, but just to put it in perspective, even having experienced that, the experiences and thoughts and loss of self that I had being put on Prozac was the worst violation I have ever experienced. Estoy mudo de estupefacción. La gente ni siquiera sabe lo que estas drogas están haciendo porque confían en su psiquiatra. No solo eso, estudios recientes han mostrado que sus drogas como los antidepresivos no curan trastornos mejor que una pastilla de azúcar, un placebo. Así que, para recapitular, no solo el DSM proporciona la etiqueta que los psiquiatras te ponen, sino que justifica que te droguen con drogas poderosas que tienen un montón de efectos secundarios y que ni siquiera funcionan. Esto está fastidiado. Definitivamente. Y luego todavía se aferran a la idea de que pueden corregir tu conducta indeseada con sustancias químicas. Naturalmente, la psiquiatría tiene un atractivo para la industria farmacéutica, pues ahora pueden comercializar y vender drogas para cada trastorno nombrado en el DSM. ¿Conozco esas campañas de marketing? ¿Están en todas partes? Sí, pero si te das cuenta, también le hacen marketing al trastorno. Las empresas de fármacos anuncian los trastornos del DSM en publicaciones, televisión e internet, instándoles a hablar con su médico. Ponen a sus expertos pagados en programas de entrevistas para hablar de la última epidemia de enfermedad mental. Colocan artículos en los periódicos sobre estas e incluso contratan a psiquiatras para llevar a cabo estudios y escriben ponencias para darle a los trastornos el aire de ciencia. Porque si la gente piensa que tiene el trastorno, pedirá la droga. Exacto. La industria farmacéutica markets disorders, porque si puedes marketar a un trastorno, entonces tienes que comprar algo para vender tu producto, para tratarte. Así que la gente se trata de pensar de cosas que antes no había visto como un estado de enfermedad, como un trastorno. Van a la doctora, ve a la psiquiatra. La psiquiatra prescriba el que la compañía de la compañía recibió FDA approval por. Y todos están felices excepto el paciente. Todas están trabajando juntos. La psiquiatra, la farmacéutica, y uno feeds el otro. Así que, también, seguridad para la farmacéutica y también seguridad para la psiquiatra. Y no son solo las empresas de fármacos las que fomentan estas enfermedades. Un psiquiatra, Joseph Biderman, creó y popularizó un trastorno llamado bipolar pediátrico. De hecho, dijo que podía empezar desde el momento en que el niño abre los ojos. Bipolar, como en los cambios de estado de ánimo, para los niños. Por desgracia, sí. En solo 9 años, el doctor Biderman alimentó un auge que multiplicó por 40 la cifra de niños etiquetados como bipolares. A la mayoría de los cuales se les recetó poderosas drogas antipsicóticas ideadas solo para los enfermos mentales más serios. No tenía ni idea. El psiquiatra que editaba el DSM-IV admitió la influencia del DSM en la moda del bipolar infantil. Demasiado tarde ahora, ¿no? Para muchos niños, sí. Y como los psiquiatras afirman que trastornos mentales como el bipolar no se pueden curar, los psiquiatras y las empresas de fármacos han creado clientes de por vida. Así que es una asociación natural. Faltaría más. Las empresas de fármacos proporcionan montones de dinero de investigación para los psiquiatras que salen con más diagnósticos que tratar con drogas. Los psiquiatras han creado más depender de enfermedades de enfermedad mental. Para mantener sus margones de profit. Y psiquiatras y más clínicas psiquiatras son más que felices de fabricar enfermedades mental. Para hacer eso sucederá. Así que la creación de la cantidad de diagnóstico y estadístico manual de enfermedades mental. La estrategia es cuánto de personas podemos diagnóstico con un particular label que sería broad enough para incluir un montón de personas en él. Y la mentalidad de eso es la venta de la fármacos de la fármacos que eventualmente se convierte en el tratamiento. Las empresas de fármacos están haciendo mucho dinero. Y están expuliendo ese dinero y enviando ese dinero a personas que ayudan a apoyar su causa. Así que no es una sorpresa que han infiltrado tantos de los comités dentro del DSM y tantos de nuestra propia educación médica. Espera un momento. ¿Las empresas de fármacos se han infiltrado en los comités de psiquiatras que deciden qué trastorno poner en el siguiente DSM? En el DSM-IV, el 56% de los miembros del comité tenían vínculos financieros con las empresas farmacéuticas. La misma industria que iba a beneficiarse de las 115 enfermedades mentales diagnosticables que se aceptaron por votación. Así que, claro, vemos más diagnósticos que se tratarán con drogas. Y muchos más síntomas enumerados para cada trastorno. El mundo todo está siendo estupendo malo, realmente. Y tenemos esta proliferación de categorías que se han convertido más y más encompassing, encrochiendo en la vida de la vida de la vida. There isn't a human being on the planet who doesn't have at some point, if not several points, in a day or a week distress. It's part of being human. But to say that because you have this distress, that you now are diseased. If you take a god-man in India who wanders around with a shawl and meditates for 17 hours a day, drinks rainwater and engages in some kind of spiritual or religious discipline or practice where he might roll on the ground for 100 miles to a holy place, because people there don't persecute those individuals, they accept them as people engaged in religious practices. But here, if you took those same individuals in India and you had them walk across a campus in America, they would immediately be arrested and put into a psychiatric facility because they're manifesting psychosis. This varies by culture. What, do we want to strikejack at everybody? Is everyone going to be the same? What about people that do have a little bit of behavior? Is a little bit of behavior bad or dangerous? It's just different. You want this thing to cover, you know, all manner of aberrant human behavior. So if you can cover every bit of it, then you're going to have the best chance possible to a billable unit of service. Y por cierto, en caso de que no pueda ser incluido en cualquiera de sus categorías, hay una más que se te puede asignar. Naturalmente. This is number 301.9 312.9 292.9 Bipolar disorder, not otherwise specified. Gender identity disorder, not otherwise specified. Disorder of infancy, childhood, or adolescence, not otherwise specified. Not otherwise specified. What the hell does that say? They don't know. It's kind of like a catch-all. It's the garbage can for the leftovers. There's even a box for people that don't fit in the other boxes. To me, it's insane. This is like rubbish to me. This is scary to me. This is hackery, quackery, dockery. Es una ciencia bastante pobre si tus categorías son tan flojas que necesitas una categoría de misceláneo para recoger los cabos sueltos. Sí, como TDAH, por lo demás no especificado, trastorno alimenticio, por lo demás no especificado, trastornos del estado de ánimo, por lo demás no especificados. You can always use the NOS, the not otherwise specified diagnosis, and as a billable service. Not otherwise specified means that you're sort of at sea, to some extent, on the exact diagnosis, meaning it doesn't fit into any of the categories you establish. Unspecified mental disorder. You see, that's considered a disorder. Having nothing wrong with you is now a disorder. No, no puedo creerlo. Hay una categoría llamada trastorno mental no especificado, como en no te lo describimos. ¿Eso es una enfermedad mental también? La cosa se pone más demencial. De acuerdo al DSM, podrías ser diagnosticado con un trastorno mental que ni siquiera está en la lista. Estás de broma. Escucha esto. These diagnostic criteria and the DSM-IV classification of mental disorders reflect a consensus of current formulations of evolving knowledge in our field. They do not encompass, however, all the conditions for which people may be treated or that may be appropriate topics for research efforts. It's even in the language of the introduction, it's basically saying we're trying to have a diagnosis to cover all the bases of anything that somebody could come in complaining about, which is, again, entirely backwards from how medical diagnoses are come to. Este DSM no está ni siquiera cerca de la medicina, ¿verdad? Para nada. Es puro marketing. Hay algo que todavía me fastidia. Si el tratamiento psiquiátrico es tan largo, tan caro e ineficaz... Ya lo sé. ¿Quién estaría dispuesto a gastar esas cifras exorbitantes de dinero para tratamiento psiquiátrico que se alarga durante años y a menudo toda una vida mientras proporciona resultados pésimos? Exactamente. ¿Quién paga por todo esto? Principalmente el gobierno y las aseguradoras privadas de salud. Claro, las aseguradoras. De hecho, el grupo de presión psicofarmacéutico ha sido muy eficaz para que se pasaran leyes que obligan a las empresas aseguradoras a proporcionar seguro de salud mental igual al seguro médico regular. A eso se le llama paridad de salud mental, ¿verdad? Así es. Pero económicamente esto ha sido una catástrofe. Entonces, no hay nadie que va a ir a un médico que va a ir a un médico que va a ir con un label. Él tiene 374 choices o soo, based en el Diagnostic y Statistical Manual list de los síntomas. Así que él tiene que fitos a uno de esos categorías para que te pagas. La DSM realmente debería ser llamado, ¿cómo de billar las empresas? ¿Cómo de billar las empresas? ¿Cómo de billar las empresas? Es una lista de códigos y hay un número para todo. Y ese número va a ir en un insurances form y luego se va a pagar por eso. La DSM es completamente built into el sistema ahora porque no se puede ser reimbursed por un insurances unless hay una DSM diagnóstica. La DSM es un niño que va a pagar por eso. Se va a pagar por eso. Se va a pagar por eso. Se va a pagar por su piel, se va a pagar por eso. Se puede encontrar una diagnóstica y siempre podrá pagar por eso. Un psiquiatrista o un psicólogo puede ir a través de su libro ahora y encontrar un código de diagnóstico para casi casi nada. Todo el mundo se va a pagar por algo que podrían poner una diagnóstica en y franar las empresas de insurances. Vaya chanchullo. Así es. Cada año la industria psiquiátrica usa el DSM para amasar 100 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y de aseguradoras privadas. Y eso es solo un país. Estoy empezando a darme cuenta de lo mucho que el DSM ha elevado los costes generales del tratamiento médico. Lo sé. El promedio de la facturación de seguros de los psiquiatras es el doble de la del tratamiento médico general. Y eso eleva lo que yo tengo que pagar para el seguro. Así es. Y eso desperdicia impuestos también. El programa de seguros de salud mental del estado de Texas estaba casi en la bancarrota debido a una clase de droga psiquiátrica muy cara que se recetaba normalmente para el trastorno bipolar. Vaya, eso es un montón de drogas. Sin duda lo es. Y encima de eso, como los diagnósticos del DSM son tan arbitrarios, otro problema enorme y costoso es el fraude de seguros. Se ha pillado a los hospitales psiquiátricos privados haciéndose pasar por clínicas para dejar de fumar o para perder peso, para conseguir gente que sea admitida. Pagando a los reclutadores 3.000 dólares por cabeza para conducir a los pacientes del seguro a través de sus puertas. ¿Cuántos más van a venir? Un montón. Y a retener a los pacientes dentro tanto tiempo como sea posible hasta que se les acaba el seguro. Y todo esto es por el dinero del seguro. Así es. Y una vez que los pacientes están inscritos, se puede sacar cualquier diagnóstico del DSM para justificar el tratamiento. Mira el metraje de esta cámara oculta de alguien que se hizo pasar como trabajador de un hospital psiquiátrico. No, 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 no. No se puede obtener suficiente para ganar. He didn't really act intrusive. He acts sort of anxious. Focus on the negative. ¿Y por qué se fóxen los negativos? Porque eso es como piensas que te pagamos. Qua es lo que se les decía. Quiero que escribes lo que quieres escribes. Quiero que tengo que escribir. Quiero que tengo que escribes. ¿También? Por eso es que... Entonces, ¿por qué tienes que escribes? Para que esto se sea pagada. Es una cosa técnica. Eso no puede ser ético. No lo es. Y eso es solo el inicio del fraude. A los que proporcionan servicios psiquiátricos se les ha pillado facturando a las aseguradoras por tenerles escuchando música, viendo la tele o jugando al bingo, cobrando por llamadas para despertar, entradas de cine o viajes al extranjero. O por afirmar que trataban a la gente que estaba en la cárcel, en coma o incluso muerta. Algunos psiquiatras han facturado incluso por tener sexo con sus pacientes y llamarlo terapia. Como un director de fraude de seguros dijo, el alcance del fraude solo está limitado por la imaginación. No hay muchos que la tengan. Las estafas en la salud mental timan a las aseguradoras. Y a los contribuyentes, 5.000 millones de dólares cada año solo en Estados Unidos. Deberían arrestar a esos criminales, encerrarlos y tirar la llave. He mencionado que la psiquiatría ha tenido también mucho éxito usando el DSM para infiltrar nuestro sistema de justicia. ¿Los tribunales también? Sí. La diagnóstica clínica de un DSM-4, un disordor mental, no es suficiente para establecer la existencia, para los propósitos legales, de un disordor mental. Espera un momento. ¿No declaraba el DSM que no puede usarse para establecer la existencia de un trastorno mental en un tribunal de justicia? Precisamente. Y sin embargo, se usa todo el tiempo. Sí, es como la alegación de demencia. Y las batallas por la custodia, compromisos civiles, tribunal sucesorio. He leído de psiquiatras ante los tribunales en bandos opuestos, cada uno usando el DSM para reforzar su caso, y cada uno de ellos fue aceptado por el tribunal como testigo experto. Una contradicción completa. No siempre ha sido así. En el comienzo del siglo XX, un psiquiatra en el tribunal de justicia se riría fuera de la tribunal de justicia, por lo que hoy es una testimoniedad comúnmente aceptada, mientras que está en acuerdo con el DSM. El peligro de usar el DSM en un estado de justicia, es que estás usando un vocabulario que el juez o el jurado no entiende completamente. No entiendo. Y concoctando estos palabras psicobabal, es que se hace que hay algo allí, que no puede estar allí. El juez permitió toda esta científica de la ciencia de la tribunal, y se ha hecho una ley de la ley de la ley, y una vez la ley de la ley, se está acostumbrado con esto hasta que se está superado. Ellos vienen con pruebas, vienen con categorías de diagnóstico de DSM y dicen que hemos hecho pruebas, hemos determinado que esta persona tiene esta enfermedad, y por lo que ellos lo hacen. Y no hay manera de apreciar a un juez de aceptación. Cuando un psiquiatrista hace una diagnóstica en la justicia, es que la persona está enviada a una institución mental, deprimida de libertad, y no tenemos idea si es culpable o no. Basándose en los diagnósticos del DSM, se interna a alguien en un psiquiátrico cada 40 segundos. Esto está absolutamente fatal. Y cualquiera, en cualquier momento, puede perderlo todo debido a la opinión de un psiquiatra. Escucha esto. I went to a stop smoking course at Vanderbilt, and they, the doctor, the lady that ran the program said that she wanted, she goes, you need to be, we need to get you on a stop smoking medication. So she prescribed me Zyban. Well, after the fact, I find out that Zyban is nothing but this really powerful anti-depressant called Welbutrin. Yeah, I stopped smoking, but I had no idea the hell, I mean the hell, the hell's gates were being opened when I started taking Zyban. I had been clean and sober for 18 years, you know, just never considered that, but something about that, I started experiencing the craving to drink again, and my life fell apart. So then a sibling of mine, I got wind of my relapse, uh, wanted to gain control of my pocketbook and my life. And, uh, found the dirtiest lawyer in town, you know, one of the dirty psychiatrists. And, uh, bought and paid for an evaluation, had a hearing in a court with, before I was ever served notice. And the next thing I know, uh, every right that a human being can possibly have was taken from me. And, uh, you have less rights as a conserved person than you do as a criminal. I mean, you are stripped of every right. You can't enter into a contract. You cannot marry. You cannot sue. You cannot even fight the legal system that has involuntarily, uh, put you in this. And it was all based on the psychiatrist diagnosis who never evaluated me. Eso es increíble. Estaba intentando dejar de fumar, pero en vez de eso recibió un diagnóstico psiquiátrico y le arrebataron sus derechos. Le han quitado todo su dinero también. Por no mencionar que estuvo encarcelado en una institución psiquiátrica. Pero si piensas que lo que los psiquiatras le hacen a los individuos en nuestro sistema judicial es malo, espera cuando veas lo que le hacen a las familias. Children are taken away from parents every day in these juvenile courts because, um, a person with a, with a PhD or an MD after their name comes in and says, I've shown inkblots to a person, and they may be a risk to a child. Just in my little state of Massachusetts here, there are 11,000 children in captivity taken away from families at any one moment. And, uh, almost all of those children are being drugged. And, uh, our, our own commissioner of children and families testified under oath that they drug 88% of the children that they take out of the families. ¿88% drogados? Eso es prácticamente algo que se da por descontado. Y eso es solo la punta del iceberg. Por todo el mundo, los psiquiatras usan los tribunales en una serie de formas para arrebatarle los derechos a la gente y destruir familias. Solo mira. Psychiatry has affected my family through the family law court rulings. The family law court has, um, a court-appointed child psychiatrist who, it appears, determines the future of the child. It's just like a business in the court system that they forced you to undergo all of these psychological evaluations, and you have to pay thousands, thousands of dollars, but at the end of the day, it has been supported by no evidence, nothing. They said to me, Deb, you have a choice. Either you bring your son to get medicated, or we'll take your child away from you and put him in a home that they'll medicate your child. And then you, good luck, basically they were saying, good luck, Deb, to try and get your son back, but you'll get him back medicated anyways. They put her in hospital, and that's when the psychotropic drugging started with Becky, and at that stage I had no say over it. They refused to let her go. They would not let my daughter go unless she take medication. This was again a recommendation from the psychiatrist that once my son was radically ripped from his home and literally kidnapped and put in a new home with a perpetrator of domestic violence and of sexual assault, and is where he now lives, um, this psychiatrist said that he was never to have any counseling and never to see anybody. To have your family just disrupted like that, ripped out from under you, really, your whole life, just gone like that, um, and then you have to fight every day to get him back, it was very devastating. In some ways it's worse than a death, because it's unresolved, and you know what the truth is, and, uh, you feel like giving up and not fighting back for that custody of that child, but you can't. Yeah, there's just, um, yeah, there's just no justice. Esto es terrible. ¿Están destrozando familias basándose en diagnósticos arbitrarios en los tribunales? Exactamente. So it's unfortunate that the courts have bought into the DSM, it's unfortunate that the whole psychiatric profession is wedded to the DSM, it's unfortunate that the psychiatric profession is in bed with the drug industry, and it's unfortunate that drugs that don't work are the common prescribed drugs, uh, for all manner of conditions in children and in adults. It's, um, it's the wrong way to go. Oh, no, no a ellos también. Por desgracia, sí. Los niños son ahora un objetivo de mercado enorme para la psiquiatría. El número de trastornos de la infancia incluidos en el DSM ha ascendido como un cohete desde tres trastornos en 1952 hasta 44 hoy en día. Eso es 15 veces más. Y aún así, el DSM básicamente admite que no debería diagnosticar a los niños. En la infancia, puede ser difícil distinguir los síntomas de enfermedad deficitación de hiperactividad. Trastorno del déficit de atención a hiperactividad. Así es como los psiquiatras llaman a los niños que no se sientan quietos en clases, se agitan, corren o trepan mucho. Básicamente conducta infantil, ¿verdad? Así es. Y 20 millones de niños en todo el mundo han sido etiquetados con algún trastorno mental. Así que, en vez de dejar que los niños sean niños... Los psiquiatras les dicen ahora a los padres que sus hijos están enfermos mentalmente y que necesitan drogas psiquiátricas. Estaba que si estaba en la playa, tenia la chica, 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 tenia la chica. Tenia la chica, tenia la chica. No te puede tener eso no más. Ahora es todo medicinas de las diagiones. Para ellos tener nuevas enfermedades y nuevas cuestiones de diagnóstico en su libro, no correcta el comportamiento malo, ¿ok? Pueden dar a los niños todas las medicinas que quieran, pero aún no correcta el comportamiento malo. El pensamiento aún es que tienes que encajar en este molde. Y si no encajar en este molde, hay algo malo con ti. Y si no eres la persona que diseñó el molde, es muy malo para ti. Un niño se llama y se trae a profesionales que están entrenando de manera muy específica. Todos están entrenando que si el niño se encaja en esta categoría, entonces deberíamos ponerlo en Ritalin porque eso es lo que hacen, ese es el protocolo. La manera que el Ritalin va a ser marketed a los padres, es que ellos dirán que esto es un drugo para calmar su hijo. Lo que no dirán es que methalphenidate es una forma de velocidad. Es una forma de amfetamina, y lo que estamos haciendo es despedirar su hijo en velocidad. Es un estimulante. Entonces, naturalmente, va a aumentar la tasa del corazón, la presión de la sangre. Y se pone a un niño en un fútbol en un día de fútbol, y su riesgo de tener un evento, un evento de algún tipo, ha caído. ¿Sabes? He oído que los estimulantes que se les dan a los niños con problemas de atención son químicamente muy similares a la cocaína. Sí, y tienen un potencial tan elevado de que abusen de ellos que están incluidos por el gobierno de Estados Unidos en la misma categoría que la morfina, el opio y la metanfetamina. Así que, ¿a quién van a drogar los psiquiatras a continuación? ¿A los bebés? Exactamente. Usan lo que llaman clasificación de diagnóstico de 0 a 3, o DC03. Es como un mini DSM para bebés y niños que empiezan a caminar. Escucha esto. Ya hemos estado tratando de nuestros niños con ADH y Bipolar. Ya hemos estado tratando de 20 años hace. Y estamos moviendo más, 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 con DC03 a la 0 a 3 age group, donde están tratando de hacer popular la idea que es ok para medicar 0 a 3 años. El idea de un programa para determinar si un niño de la edad de 2 a 3 años tiene una enfermedad mental, es tan preestable, tan absolutamente increíble, que es simplemente un mayor parte de la inseguridad que ahora se extiende en este país. No puedo pensar de un programa que sea más increíble que eso. ¿Cómo van a diagnosar un niño o un infante con un problema psíquico? ¿Cómo van a saber? Tenemos que preguntarnos si nuestras sociedades se han convertido en lo que hacemos a nuestras fetuses, a nuestros infantes, a nuestros hijos que nos permitirían tener medicamentos psiquiátricos. Estamos colgando los dedos con la vida. Estamos colgando los dedos con nuestros hijos que no pueden discutirlo con nadie. No tienen control. Son víctimas no ayudantes y los que deben protegerlos y cuidar no están armados con los factos. Si los padres supieran todo esto, estarían furiosos. Ya lo creo. Pero cuidado, porque el DSM dice también que podrías contagiarte de la enfermedad psiquiátrica de tus niños. No puedes decir eso en serio. Está en el DSM. He oído que el DSM-5 es incluso más demencial que el DSM-4. Así es. Hay 374 named diagnoses en DSM-5. Bueno, ¿cuál habrá más en DSM-5? ¿Por qué no necesitamos una vez en DSM-5? La psíquiatría quería ampliar el horizonte de problemas mental, de enfermedades, de enfermedades. Ellos quería ampliar las enfermedades, para que se acompasen más. Y para hacer eso, podrían añadir más diagnósticos. We need more diagnoses, like we need a hole in the head, really. They're not serving a purpose for mankind, all these diagnoses. They're almost laughable, some of the diagnoses. ¿Y risorios, de verdad? Bueno, están hablando del trastorno de acumulación, si no te deshaces de suficientes cosas. Trastorno alimentario compulsivo, si comes demasiado a menudo. Hoy está el trastorno de rascado cutáneo. ¿Son esos trastornos mentales? Y para los niños, hay un nuevo trastorno que recogerá un número enorme de niños, cuyos berrinches no califican todavía como para llamarlos bipolar. They've created a temperate dysregulation disorder to seem a little bit more mild of the condition and include a lot of the younger population in terms of that diagnosis. And what it essentially does, it just broadens bipolar disorder into a whole other new category. And where they don't fit into bipolar, now they can fit into this other diagnosing criteria. Así que la red se está haciendo cada vez más amplia. Más de lo que crees, están considerando incluso añadir una etiqueta por emplear demasiado tiempo en el ordenador. Internet addiction diagnosis. You know, it's another example of, you know, just taking something going on in the popular culture that's, you know, pretty widespread and then finding a way to pathologize it. I know people personally that spend 12, 13, 14 hours a day on the Internet or social networking groups like Facebook. So there is something going on there. But is it a condition that we need to then label and drug? Absolutely not. Eso es irrisorio. Sí, hasta que consideras que en China el gobierno ya ha establecido clínicas psiquiátricas que tratan a los adolescentes por, entre comillas, uso problemático del ordenador, a veces usando el choque eléctrico para curarles. No. Y si crees que eso es malo, hay una inclusión más en el siguiente DSM que es verdaderamente espeluznante. ¿Se pone peor? Este toma el diagnóstico de la enfermedad mental un paso más allá. Síndrome de riesgo de psicosis, conocido más recientemente por el enrevesado título de Síndrome de síntomas psicóticos atenuados. Eso es un trabalenguas. Pero ¿qué significa eso? Síndrome de riesgo de psicosis, conocido de psicosis, conocido de psicosis, lo que está pasando en el horizonte, es que se encuentran con un montón de diagnósticos que están mirando a personas que actualmente son mentalmente bien ajustados, pero tienen un riesgo de desarrollar una enfermedad mental en el futuro. Están pensando, pueden definir bien antes de las enfermedades se desarrollan, el riesgo de una persona desarrollar una enfermedad mental sin ningún bióquímico, biológico, o genético, o cualquier test físico, whatsoever. No saben la causa de una enfermedad mental. No pueden tratarlos, no pueden curarlos. Entonces, ¿cómo pueden lanzar una campaña preventiva para una enfermedad mental? Es lógico, es falter. Espera un momento. ¿Creen los psiquiatras realmente que pueden predecir un trastorno en algún momento en el futuro? Escuchemos lo que dicen. ¿Cómo pueden saber si pueden tener una enfermedad mental en el futuro? Again, no sabemos categoría quién va a desarrollar una enfermedad mental en el futuro. Es muy difícil decir, realmente. No sé si podrían 100% predicta para nadie. ¿No pueden forecastar si uno va a desarrollar una enfermedad mental en el futuro? Quizás no, quizás sí. Es difícil de predecir. Es difícil de predecir. No hay manera de predecir. No creo que nadie sabe eso. No hay manera de decir. ¿Ni nadie sabe? No creo que nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro. Obviamente, no tienen ni idea. Sí, pero a pesar de esto, ya están proponiendo hacerles test a los niños para enfermedades mentales futuras. De forma que las puedan tratar ahora. Claro. Me encantaría vernos entrar en el tipo de sociedad en el que las personas están cerradas por lo que pueden hacer en el futuro, en vez de lo que realmente han hecho. Identificar a personas que son prepsychoticas sería una gran industria. Y lo que es una locura es que los psiquiatras siguen adelante con el DSM-5 cuando algunos de sus más influyentes miembros admiten abiertamente que no sirve absolutamente para nada. Incluso el psiquiatra encargado del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos es menos que entusiasta al respecto. Así que el hombre en la cima de la mayor organización psiquiátrica mundial no quiere saber nada del DSM. Eso es lo que parece. Es un fraude total. El manual de diagnóstico y el estadístico es efectivamente la historia que está enfriada en estadísticas y números y categorías. La medicina no trae nada de nuestras categorías a la psiquiatría. La psiquiatría dice que vamos a encontrar una categoría y si no, el DSM-5 o el DSM-6 o el DSM-7 lo hará. Creo que en el 2016 estará mirando el DSM-6 y habrá 1,425 diagnósticos. Y tengo 900 de ellos. Eso es una locura. Sí, pero todo está diseñado para encajar a más y más personas bajo la cobertura del diagnóstico de la psiquiatría. De forma que puedan hacer caja incluso con más conducta normal. Ahí lo tienes. Entonces, si el DSM es tan completamente inútil, ¿por qué los psiquiatras...? Oh, ya entiendo. Se trata solo de dinero, ¿no? Con la psiquiatría se trata siempre de dinero. Y todo empieza con el DSM. Como Robert Spitzer dijo... The American Psychiatric Association found out it could make a lot of money by selling it. They've made a tremendous amount of money. Every time they revise the DSM system, the American Psychiatric Association makes a hell of a lot of money. ¿Una tremenda cantidad de dinero? ¿De qué cantidades estamos hablando? 6.500.000 dólares en ventas al año. ¡Uf! Pero no es solo la venta del DSM lo que amasa los beneficios. Los psiquiatras y las empresas farmacéuticas hacen dinero cada vez que lo usan para diagnosticar a alguien. You create disorders so that you can't treat it with a drug. It's the ultimate money-making machine. How many people can we drug? How many labels can we put out there? How many people can we herd into these labels and feed them a drug so we can get richer, make more money? There's an inherent conflict of interest, and that conflict of interest is driven by the desire to make money. More money. More money. More money than one should expect. Huge money in the psychopharm business. If you really did the research on these diagnoses, see that 90% of them or more don't exist, they're not valid, then that's all of a sudden, all that reimbursement from insurance companies disappears. So we have to cut the money, the money cord, as well as cutting the DSM cord, wherever we're going to really succeed, stopping this juggernaut from continuing. Once again, it's follow the money, and you'll find, you'll get your answer every time. Esto me ha abierto bien los ojos. Vamos a ver. No hay análisis de laboratorio para el así llamado trastorno mental, que los psiquiatras ni siquiera pueden describir en su propio manual. La teoría del desequilibrio químico es totalmente falaz. Y aún así, las drogas psiquiátricas que supuestamente equilibran las sustancias químicas de tu cerebro se recetan a la gente de todas las edades. Sí, nada menos que 84.000 millones de dólares al año, añadiendo un aumento general de 10.000 millones por primas del seguro de salud solo en Estados Unidos. Y lo estamos pagando todos a través de los impuestos del gobierno y facturas del seguro cada vez más altas. Así es. Toda la industria psiquiátrica usa el DSM para embolsarse 330.000 millones de dólares al año. Eso es casi un tercio de un millón de dólares. Y sigue aumentando. Está descontrolado. Bueno, el sistema es ahora un tren de ruedas, pero el DSM es el locomotor. Y si se tomó el locomotor de la ruedas, eventualmente el tren se despediría porque no hubiera nada más detrás de la ruedas. Estamos perdiendo el concepto de salud. Todos están enfermos y todos tienen un condición y todos necesitamos drogas. Están tendridos con toda la sociedad que básicamente tendrán a ser llevado por la mano. Pero, ¿quién va a llevarlo a la ruedas porque están drogando tantos de ellos? En psiquiatría, tú sabes en tu corazón de corazón que no estás realmente diagnóstico. Tú sabes en tu corazón de corazón que no puedes realmente tratarte lo que crees que puede ser mal. Y tú también sabes que la mayoría de lo que estás tratando en el DSM es inestimable y inestimable. No es un indicador predisposible. Buena pregunta. Supongo que no tienen nada. Y se le está haciendo daño a la gente. You're very lucky to go through psychometry and survive. It really is as simple as that. Only when enough people rip the veneer away and show that it's just nothing more than a Hollywood set, is it ever going to fall down? It would be good if all the medical professionals who are really practicing medicine and really trying to help people and based on scientific fact and what they can best do to improve the lives of others. If they would recognize, just be able to look at this fact, it's hard to look at it, but look at this fact and be ethical and be honest and clean up the profession. By getting rid of this fraudulent part of it, psychiatry. Yo no lo habría dicho mejor. Es así de obvio. Tenemos que deshacernos del DSM. Es terrible para la sociedad. Lo sé. A pesar de su base increíblemente inestable, el manual diagnóstico y estadístico ha impactado literalmente cada parte de nuestro mundo. Nuestras escuelas, nuestros gobiernos... Nuestros sistemas judiciales. ¿Y qué hay de los medios de comunicación y el ejército? Esos también. Básicamente toda nuestra sociedad. Y todo ello sin ni una sola persona curada. El DSM es realmente más que solo un castillo de maipes. El manual de diagnóstico y estadístico es el timo psiquiátrico más mortal. El DSM 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 es el timo psiquiátrico más mortal. Gracias.